¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en FliDef Facility y esta vez estamos con Gani. ¡Hola Gani! Tanto tiempo sin pasarte por mi canal. ¡Hola! Como un día por ahí compañera. Gani, al fin, al fin estás aquí otra vez. ¿Qué te ha pasado? Platicanos. Uy, muchas cosas, muchas cosas, Uri, muchas cosas malas y buenas. ¡Ay! Pero por todo bueno. Por cierto, Zuli, te te voy a contar una cosa. ¿Qué pasó? Lo veo todo muy negro. Sí. Pues es que así es este mapa. Uf, muy obvio. O sea, tú no te has podido esperar a que me cambie la pantalla, ¿no? ¿Es que yo qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que sí. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pandita está buscando la venganza de mi Kokoro? ¡Madre mía! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Yo me voy, yo 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 me voy! Mientras que me dejen a mí, me vale. No, Gani no. Gani no, me abandones. No, 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 nunca, nunca, Zuli, nunca, nunca. ¡Uy! ¿Qué la ha visto? 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 ¡No, no, no, no! ¡Que no, pero te adore! ¡Me está persiguiendo! ¡Ya! Creo que la perdí. ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡No sé! ¡Se escuchan un taca, taca, taca! ¡Ah, está bien! ¡Escúchalo tú! Mientras yo no lo escucho, estaré tranquila. ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo me iba a vivir por mi Zuli! ¿Por qué siempre iba a ir por los guapos? No, no sé. ¿Ya te dio? No, no, casi, 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 casi. Pero sigue viniendo por mi Zuli. ¿Por qué? Porque, porque me perdió de vista. Es que me pegó una perseguida, te lo juro. O sea, nadie me había perseguido tanto en mi vida. ¡No me dio! ¡No, Dani! Ahora voy por ti, ahora voy por ti. Me estampó contra una pared Zuli. ¡Ay! ¡Ah, muy bien! Es que quiere que se te acomoden un poquito las ideas. Para que tengas muchas ideas, para hacer muchos videítos. Ah, por eso pegaba el motorbón sin el suelo, ¿no? Vale, vale, vale. Por si todavía no se te acomodaban. ¡Madre mía! Estoy aquí agastrándome. ¿Pero no te había dado a ti? Sí, me soltó la cuastrellita. Bueno, vale, porque me he encantado. Ok, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No, no voy, no voy, no voy, no voy. Bueno, sí voy, pero... Ay, Dios, Dios. Zuli bipolaridad, ¿no? No, 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 no. Yo voy por Estrellita. Vale, 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 vale. Yo voy por los nadadores. Hay uno en el granero. Estrellita mapilla. En el granero, como si yo fuera el granero. Se me olvida que no has jugado tanto. A ver, que no has jugado tanto. Llevo cuatro veces sin jugar. A este juego. A ver, pues tranquilo, que ahorita aquí te vas a prender todos los mapas. Sí, 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 sí. ¿Dónde están los mapitas? Ay, vale, aquí es brillita. No he visto ni uno de los nadadores. Ni uno. ¡No! Uh, vale, ya he visto uno. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ja, ja, te engañé. ¡Ajá, no! ¡No! Ya me dio Gany. Gany ya me dio. ¿Ya te dijo? Sí. Bueno, piénsale solamente el tiempo que tarden en hacer un nadador. Voy por ti. ¡Ah, ah, gracias! Mira, ya, ya. Que no, hombre. Que voy por ti. ¡No, no, 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 no! Iba por ti, sube. Iba por ti. No, Gany. Vale, ya me sacaron, ya me sacaron, ya me sacaron. Sí, estrellita va por ti. Sí. Uh, tengo otra computadora. Dale, 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 hackeando, hackeando. ¡Qué fresquito que estoy! ¡Ay! ¡Libre, soy libre! Oh, 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 tiene estrellita. No. Yo voy por estrellita. No vengan, no vengan, no vengan. Vale. Ahí está, ahí está. ¡Uy, pensé que me había visto! ¡Dale, dale! ¡Hackea, hackea! ¡Ayúdame a hackear, estrellita! ¡Ay, Dios! Tenemos que salir de aquí con vida. ¡No, estrellita, te veo! ¿Estrellita? No, estrellita estaba aquí. Ah, panda, 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 panda. ¡No, es M. Pro! ¡Panda es la bestia, Gany! ¡Ah, bueno, o sea, alguien, alguien es salvado! O sea, alguien, pero... ¡Alguien es salvado! ¡Ay, aquí me he ordenado a mí! A ver, ya, uno menos. ¡Ay, por Dios, qué tensión más mala! ¡Qué tabú me ha pegado! ¡Ay! ¿Te dio? Ah, sí, ya te vi tirado. Tranquilo que yo estoy aquí. ¡Hola! ¿Viste qué rápida? A eso le llamó un buen servicio. ¡No! Algo me dice que te están persiguiendo. Sí, sí, pero se ve que es con cariño. Me duele la cabeza de todo lo que se me ha pegado. No, no, no. Es para que tengas muy buenas ideas, ¿ves? Sí, 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 pero eso de pegarme la cabeza y congelarme, yo no lo entiendo. Es que hace calor. Ahorita ya hace calorcito. Entonces, para que estés fresquesito. ¡No, estrellita! Está estrellita. ¡No, estrellita! ¡Pero Gani, salta! Zully, no me salve porque me está pegando una paliza rumpa. ¡Pero salta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? 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 ¿Me quiere guamasear? ¡Gani! ¡No! ¡Sácalo! ¡Estrellita, sácalo! ¡Estrellita! ¡No, no sé cómo, no sé cómo. ¡No, en serio! ¡Hacker, en el laberinto! Ya, pero ya nos podemos ir, ¿no? No, Gany, ven a salvarme Que sí, que yo te salvo ¿Dónde? O, 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 ¿cómo va el laberinto? No sé, ya veré Intento ir para ti, Zully Gany, te veo Voy, voy, voy para allá Voy para allá Que estoy yendo para allá, Zully Sí, sí, sí Estoy llegando He llegado Estrellita, estrellita, estrellita Bien, 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 oh, no puede ser ¿A quién nos va a coger? Sí, eh No, Gany, 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 no me la traigas para acá Vamos, Estrellita, salta Vale, yo estoy aquí vigilando a Estrellita Ustedes hagan la puerta Vale, perfecto Está Estrellita afuera, vámonos, Estrellita Voy a hacer la puerta que está al lado del laberinto, ¿vale? Pues apúrate porque venimos con la bestia Ah, ya está hecha, ya está hecha Gany, no te vayas Ya, vámonos, vámonos todos juntos Vámonos Ay, Dios Ay Madre mía Ay, qué tensión Madre mía Te vi toda la intención De salir O sea, ya ibas derecho hacia la puerta Así de ahí Ay, se ve Es que todavía no se veía otra bestia por ahí Pero Vamos a algo Ajá 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 Mira, vengan y ven ¿Tú sabes que ese arbolito que está allá es mío? ¿Cuál? ¿Aquel de allí feo? Ah, ¿perdona? No, no quiere que es bonito, bonito, bonito Ah, eso pensé Sí, ese es mi arbolito Y con los suscriptores siempre me peleo por mi arbolito Así que ven Ven conmigo Y saltemos como si estuviéramos despidiendo Vale, sí Para que se lo crean Y ahorita ir a quedarme con mi arbolito Madre mía Como troleamos Zulia ¿Tienes un mechero? No ¿Por qué? ¿Para prenderle fuego? No ¿Para qué le quieres prender fuego a mi arbolito? Estás loco Papá Para darle más color, más bonito No Lo que pasa es que antes era rosa Pero pues por las estaciones Pues ya sabes Ay, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó Sí llegó, sí llegó Mi arbolito Tomen sus guamazos Madre mía A mí me tiraron Tranquilo que nos echamos clavados después Madre mía No me quieren Me han tirado No, Gany Lo que pasa es que no querían que sufrieras guamazos Sí, sí Mi venganza vendrá Guajajaja Si me encuentras Está en contra de eso Y todos vayan a ser mis amiguitos ¡No, chero! Se viene, se viene Ay, no puede ser ¿Dónde estáis? Este Vete para el otro Ah, no, sí Vete por donde está yendo Sí, sí, sí Tú sigue por ahí Uy, estaba cerca Mía azul y no te he visto No, no Yo no Yo estaba al otro lado del mapa Completamente Madre mía Yo he visto a Estrellita y ya está Pobre Estrellita ¿Te vas a Vengar de ella? No, para nada Para nada Solamente le voy a enseñar mi martillo No, Gany Vete por donde Por donde llegaste No Ahí está Así como vas Así sigue No, no, no ¿Dónde estáis? Os escucho Escondida No, no me gusta eso Vení que vamos a jugar todos juntitos Bueno, ¿dónde te veo? En el medio mismo Mira, ahí estoy Ahí Sí, ahí Sí, ahí Interesante Vale, vale, vale Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Sí, yo ahí me quedo Tranquila que estoy hackeando ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás intentando dar? A nadie creo Porque madre Increíble Ya quedan dos computadoras A ver ¿Cómo van a quedar dos computadoras solas? Pandano Sí, 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 sí Pandasi No, no, no No, no No, no No, no No me diste No, por estar volteando a ver a Camilo Ahora sí Ven que vamos a dar un paseíto tuyo, Zuli No Mira lo así ¿Cómo me traes con las paredes? Ah, la panda Eso, perfecto, perfecto Bien, 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 estrellita, bien Me has salvado No, ¿dónde estás aquí lo de todo? Mi cachi Que no me conozco, papá Ay, Dios Perfecto ¿Dónde estáis? Este, nos fuimos Muy mal, eh Tenías que quedar conmigo No Sí No Es que no los escucho O sea ¿No escuchaste el tecladito? No, no, no escuchaste el tecladito ¿Dónde estáis? Ah Mira, te voy a dar una pista Ah, ya no Ya se fue Olvídalo Pándano Sí, sí, sí ¿Pero qué traes contra la pobre panda? No sé Él, en verdad Es muy buena, eh ¿En verdad qué? Que su king que es muy buena Sí, es muy bonita Sí, es muy bonita Vale, primero Primero, primero Estrellita de mi corazón Sí, es muy bonita Un tujeritazo Ahí está Ahí está Sí, le estoy pegando ¿Qué le estoy pegando? No, es cierto Ay, Dios Ay, Dios No, no, no No habrá No, ahí está Ahí está No, estrellita Vale, no importa, no importa, no importa Aquí estamos, estrellita Aquí estamos para salvarte ¿Qué? 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Un guamazo? ¿Qué quiere? Un guamazo te pego yo con el martillaco ¡No! ¡Pero que te he tirado! ¡Que se ha escuchado el frá! ¡No! Ahora sí, ahora sí ¡No! Ahí está Al bajo de la vueltecita, es uno y tú y yo No, Gani, no Yo que te he hecho ¿Qué he hecho también? Pero si te estás dando con nadie rencor ¿Por qué? No, no Con rencor Te he dado con ganas Que es diferente No, 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 no Ahí está Ya Vámonos todas Vámonos, vámonos de aquí Vámonos ¿Qué no? Vaya a hacer mi compañía No Nadie Uy, estoy escuchando la puerta Estoy escuchando yo la puerta No, no es cierto No me simpatiza eso No, no, no Nosotras seríamos incapaces ¿Nos quedaría sin mí, no? No ¿Para nada? ¡No! ¡Qué malo! ¡No han dejado solo! ¡Solo! Sí, porque nos estabas guamaseando muy feo Nos me van Ay, Dios Por cierto, le mando un saludito y un bechi enorme en su cocoro a Estrellita Muchas gracias por traer la playera del canal Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y en la descripción va a estar el canal de Gany Para que vayan a darle mucho, mucho, mucho amor Así que nada, los quiero mucho, bye Adiós 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 Adiós